Música ¿Cómo se comportó el auto? ¿Cómo se comportó el equipo? Bien, el Changán no presentó ningún problema en toda la semana de competencia se portó las mil maravillas con la preparación de Joaquín Moreto que es el principal encargado de tener bien puesto el auto Hicimos una carrera inteligente desde el principio llevando un ritmo conservador, tranquilo un ritmo llegador, que creo que fue la clave nunca paramos más que cambiar una llanta en toda la carrera y bueno, contento porque se ve el resultado que habíamos estado buscando ¿Consideras que ya la madurez profesional en cuanto a las carreras ya se está llegando en ti y en tu equipo? Sí, cada año se aprende algo nuevo cada año se madura un poco más El automovilismo no es un deporte únicamente acelerar y frenar es un deporte que también requiere mucho de inteligencia, de estrategia, de cabeza fría y son cosas que he venido aprendiendo y manejando Anunciaste que empieza una relación de un trabajo, un proyecto nuevo con la marca Changán ¿Esto es el resultado de todo este trabajo que estás haciendo? Sí, el hecho de que la marca siga teniendo interés en nosotros, en seguir apoyándonos, en seguir involucrándose con el automovilismo es producto de los buenos resultados que hemos tenido y estoy súper contento de que la marca me siga brindando ese apoyo y que siga apuntando a grande, ¿no? Está subiendo a la categoría top y poder pelear la general con un auto chino ¿Cómo harías tú el balance desde tu punto de vista con tu equipo de esta carrera? ¿Fue una carrera un poco diferente a las dos que habías participado? Sí, sí, fue una carrera en la que hice caso fue una carrera en la que en la que entendí que el ritmo que yo había estado llevando anteriormente no era el ritmo para Caminos del Inca entendí que es una carrera en la que no tienes que ir todo el tiempo al 100% y creo que eso fue vital para lograr el triunfo Está más que demostrado que los autos chinos están a la altura de cualquier marca europea o japonesa y vamos a seguir trabajando para seguir mostrando lo mismo ¿Cómo se viene el próximo año en tu vida profesional corriendo autos en el mario? Esperamos subir a la 4x4 nacional, correr el menú nacional y pelear Caminos del Inca en la general ¿Cómo ves, algún análisis, cómo se comportó realmente ante estos resultados el equipo de ustedes? Bueno, ahí están los resultados, ¿no? Hemos quedado primero en tracción simple y primero en la categoría cuartos en la general, hemos ganado todas las etapas nos llevamos la Copa Nica de Zamora también o sea, ganamos el campeonato nacional también a pesar de que se decía que no éramos campeones hemos empatado en primer lugar y creo que hemos hecho un año redondo para Changán, para todo el equipo, para Mario y agradecerle a ellos por estar presente con ellos ¿Este es el resultado? No es de un mes ¿Este es el resultado de un largo trabajo que ustedes están haciendo? Venimos el año pasado, de que empezamos con el proyecto de Changán hemos ganado varias carreras, ganamos el campeonato nacional en Cusco y de ahí ahora tenemos el tema de este año que hemos ganado todo o sea, no nos faltó nada y esperemos un nuevo reto el próximo año ¿Qué opinas tú ahora del concepto, del paradigma, de la marca china? Hoy tenemos una marca acá que realmente ha participado y ha logrado buenos objetivos en una carrera muy fuerte Bueno, ahí está el resultado Yo siempre he dicho y siempre lo diré, no hay auto malo lo que pasa es que el que no tiene respaldo obviamente no va a funcionar y tiene la suerte de tener este auto chino como todas las marcas, el respaldo de una gran empresa como es DERCO ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Qué es lo que se viene el próximo año en cuanto a su participación de ustedes en los diferentes campeonatos? Estamos evaluando ahora, hay un proyecto que todavía no está 100% cerrado de subir de categoría con una marca también, la marca Chang'an y correr obviamente nacional y camino al Inca entonces todavía estamos en proyecto y ojalá se llegue a plasmar Logramos el campeonato en nuestra categoría que es la S2000 y bueno, incluso hemos quedado cuarto en la general, en el ranking total lo cual es bastante meritorio es la primera vez que una marca china logra un campeonato de caminos del Inca que como sabemos todos es la competición más dura dentro de lo que es rally acá en Perú dentro del año es la competición que todo el mundo viene esperando sobre todo en provincias después de un proyecto de dos años habíamos competido ya como marca con Mario el año pasado y ahora ya nos tocó ganar esto nos incentiva a seguir apostando por el deporte a seguir apostando por nuestro Team Chang'an y bueno, esperamos el próximo año tenemos un proyecto para competir en la top de la categoría que es la 4x4 de hecho lo que es caminos del Inca es una competición como ya sabemos bastante dura y que básicamente termina testeando también las bondades del carro si bien los logros acá en el deporte es un espaldarazo a lo que es no solamente el equipo sino lo que es el vehículo en sí mismo y lo que es la marca las ventas también vienen reflejando también digamos toda la fiabilidad de nuestros vehículos y la satisfacción que tienen todos nuestros clientes dado que venimos creciendo todos los meses y a un ritmo pues impresionante este año estamos creciendo cerca del 50% con respecto al año pasado de hecho somos la marca que más crece dentro de todo el mercado nacional entonces ese es un mérito bastante grande para la marca y bueno, esto se sustenta también en lo que es la calidad y la fiabilidad de todos los vehículos Jaime, ¿qué productos tiene Chang'an para el mercado peruano? bueno, nosotros como Chang'an tenemos estamos tratando de apuntar a distintos segmentos para distintas necesidades tenemos desde lo que es el tema de pasajeros tenemos las SUVs la recién lanzada CS15 tenemos las CS35 y las CS75 todas las SUVs de menor a mayor así lo hemos nombrado tenemos el hatchback que es el Eado XT con el cual hemos competido en la categoría de Caminos del Inca en la S2000 tenemos el CX20, Cross Rambler y el año pasado vamos a tener otras novedades dentro de lo que es el tema de pasajeros y para lo que es el tema de vehículos comerciales también, bueno, somos líderes en lo que son temas de vanes tanto de 8 como de 11 pasajeros Chang'an tiene, exactamente, tiene poco más de 150 años de fundada, en China, digamos acá en el Perú estamos desde el año 2008 pero recién, digamos, le hemos dado la fuerza que la marca se merece hace 4 años y desde aquella época hasta ahora el crecimiento y los resultados que venimos teniendo con la marca dada la gran tecnología que tienen todos los modelos el confort, la seguridad de todos los vehículos bueno, los resultados se han venido dando de manera bastante satisfactoria esperamos que esto se siga manteniendo y bueno, tendremos muchas novedades más para lo que resta en los siguientes años el próximo año para el 2017 y bueno, esperemos pronto nuevas noticias de la marca Juan, bueno, para que te despidas de los amigos de Otomundo de los que ya son parte de la marca Chang'an y a los que están pensando en renovar un vehículo ¿dónde los pueden visitar para que conozcan los productos? Bueno amigos, los invito a que nos visiten en nuestra amplia red de concesionarios de Erco a nivel nacional gustosos estaremos en recibirlos, atenderlos a través de nuestros asesores de venta y a todos los que ustedes, los que son ya clientes bueno, siempre tenemos novedades los visitos a que visiten nuestra página web www.changan.com.pe ahora tenemos un programa de beneficios para todos los usuarios de la CS35 la CS15 y la CS75 que es un beneficio complementario que estamos dando a todos nuestros clientes sin ningún costo ¡Gracias!